¡Hola a todas! Bueno, yo les voy a enseñar cómo me maquillo y bueno, espero les guste. Lo primero que voy a hacer es pintarme las cejas y bueno, no soy tan buena, pero lo voy a intentar, así que bueno, veamos. Y bueno, ya me pinté las cejas, ahora voy a ponerme polvo para los ojos, o como todos lo conocemos, como sombra. Bueno, yo voy a tomar esta sombra que está aquí y me la voy a poner aquí. Y ahora me voy a poner este color clarito, que se ve, este color clarito, en esta parte. Ahora la parte divertida es delineador. Después nos vamos a poner nuestra máscara de pestañas. Bueno, como yo tengo mis pestañas súper largas, me le di dos pasadas con el rime. Y ahora me voy a poner el labial. Yo no uso base ni nada por eso, porque bueno, a mí se me hace que mi piel es muy bonita como para maltratármela con base y todo eso. Entonces, pues no me pongo base, solo utilizo este maquillaje y un poco de labial. Utilizo este tipo de labial, es como un color... pienso que es como un color durazno. Este es el resultado del maquillaje que hemos hecho. Y si te gustó el video, espero te suscribas a mi canal y no olvides dejar tu hermoso y precioso like. Si quieres más videos así, déjalo en mi cajita de comentarios. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Bye, hasta pronto. Gracias por ver el video.